Queridos hermanos, reciban un cordial saludo desde acá a la Basílica de Los Ángeles. Estamos en la entrada a la pilita del agua bendita que todos le tenemos tanta devoción. A lo largo de un proceso que hemos llevado conjuntamente con el Ministerio de Salud, hemos obtenido todo el protocolo y los permisos necesarios para que se abra esta área para la afluencia de peregrinos a partir de este próximo sábado 10 de octubre. Tendremos algunas orientaciones a cumplir, evidentemente, todo lo necesario a nivel del protocolo de salud en el aseo, en el distanciamiento y, por otro lado, se abrirá, como les digo, a partir de este sábado y lo mantendremos abierto solamente en esta primera etapa, los sábados y domingos y feriados de ley de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El ingreso para esta área será completamente independiente del acceso a la Basílica de Los Ángeles, pues ahí el ingreso es para participar solamente de la Santa Misa. Entonces, para venir acá será detrás de la Basílica por el acceso, el portón del lado este, ahí se ingresará hacia la piedra del hallazgo donde Juana Pereira tuvo ese encuentro con la Reina de Los Ángeles y una vez que se tenga esa salida por ahí, se accede acá al área de La Pilita. Algunas recomendaciones sí es que sea en pequeños grupos, que se va a entrar un tiempo limitado y ojalá que quienes vengan, pues traigan ya sus recipientes en este primer momento y la recomendación es que no sea más de dos litros para poder ser ágiles en esto. Igual se les pide que recojamos el agua y salgamos, no permanezcamos en esta área para no hacer grandes grupos de personas y por otro lado también no consumamos el agua acá, sino que recogemos el agua y salimos hacia nuestros hogares o continuamos en la peregrinación por acá, pero sí guardando esos protocolos con todas las orientaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud. Recordarles, entonces, sábado y domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde y los días feriados de ley también. Por otro lado, recordarles, hemos desarrollado con las nuevas orientaciones de la conferencia episcopal las confesiones en el templete, que es un lugar más abierto, más ágil, más amplio, por ahí para que también lo tomemos en cuenta. El horario en esta dinámica de confesiones en el templete es los miércoles por la tarde a las 3 de la tarde y los viernes y los domingos a las 8 y 30 de la mañana.